Un hombre identificado como John Mark Cárdenas Soto murió luego de ser víctima de un ataque sicarial en hecho registrado la noche de este viernes 12 de abril en el corregimiento de Media Luna, jurisdicción de San Diego. Cesar, la víctima, se encontraba sentado a las afueras de su vivienda en la Carrera 11 con Calle 2 del barrio San Francisco de dicha localidad, donde fue abordado por un sujeto en motocicleta quien sin mediar palabras le disparó en reiteradas ocasiones dejándolo tendido en el suelo. El antes mencionado fue trasladado al centro de salud de dicho corregimiento y posteriormente remitido a la clínica Santa Isabel de Valle Dupar, donde llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Cárdenas Soto presentaba anotaciones judiciales por los delitos de extorsión y hurto calificado en el año 2013. Según lo conocido por CNC Noticias Valle Dupar, personal de la SIJIN llegaron al lugar para la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a medicinal legal de esta ciudad para practicarle la necropsia de rigor.